Telas oscuras, en este caso vamos a hacerlo sobre una, inclusive sobre un jean, que es una tela bastante pesada, entonces este Galaxy nos funciona perfectamente para pintar sobre esa superficie, ¿no? Bueno, también vamos a utilizar... Bueno, entonces les recuerdo, vamos a utilizar Galaxy, vamos a hacer esta chaqueta, utilizando este producto que es el Galaxy, que es la pintura de tela, es una pintura como orilicente, nos da unas tonalidades y perfectamente nos pinta sobre superficies oscuras, en este caso por ejemplo el negro y el jean, que a veces están complicados de pintar, con otro tipo de pinturas, pues con la Galaxy perfectamente se puede pintar. Bueno, eso como va así, vamos a trabajar también, para dar algunos detalles y unos relieves un poquito más potentes, vamos a trabajar el folio, y vamos a trabajar también algunas escarchas ultrametales. También vamos a utilizar diferentes esténciles para poder diseñar, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy un diseño floral en colores muy neutros, en rojos, azules y verdes. Y entonces, vamos a utilizar entonces estos esténciles, el esténcil de flor de bolitas, vamos a utilizar este que es el esténcil de hoja exótica, también es grande, también vamos a utilizar este que es una cenefa de lecho. Estos medianos, que es la cayena mediana y la pincelada mediana. Esos son como los esténciles que vamos a trabajar. También vamos a trabajar, entonces hablábamos de que íbamos a trabajar el foil, entonces colores que no son muy tradicionales, ¿no? Entonces, por lo general, trabajamos mucho el dorado y el plateado y el cobre, ¿no? Son colores que casi que en muchos proyectos los veníamos trabajando, pero vamos a trabajar estos colores que no son tan convencionales, pero son muy lindos y aplicados sobre estos colores metálicos galaxy, pues nos quedan muy, muy bonitos. Bueno, obviamente, vamos a trabajar también para aplicar nuestro foil, nuestro escarcha y glitter-ed. Bueno, entonces les recuerdo que el proyecto del día de hoy es una chaqueta de jean negra, pintada con galaxy. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer nuestro diseño. Entonces, vamos a tener aquí nuestros esténciles. Para esto es muy sencillo, vamos simplemente a tener como... Primero vamos a marcar, porque podríamos hacerlo de pronto con un rodillo o de pronto podríamos hacerlo con estos poncedadores, pero me gustaría más hacerlo de pronto directamente con el pincel, en este caso, porque de repente no podemos templar la tela. Es un poco complejo trabajarla, entonces es importante de pronto trazar primero el diseño completamente y ya lo vamos pintando de a poco con el pincel. Bueno, entonces, vamos a diseñar la chaqueta el día de hoy. Entonces, vamos a diseñarla en una de las mangas, tanto adelante como atrás. ¿Sí? Vamos a hacer todo este diseño floral. También vamos a trabajar otro extremo, el ala de la chaqueta. Entonces, para esto, entonces, vamos a empezar a trabajar nuestros esténciles. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a marcar primero el diseño. Acá podemos escoger alguno de los colores, en el caso siempre utilizo, por decir algo, un amarillo. Este amarillo nos funciona para marcar. Acá lo que vamos a hacer es simplemente frotar un poco la pintura, muy suavemente, para empezar a marcar. Recuerden que vamos a marcar con Galaxy, porque es la pintura que vamos a utilizar. Miren nada más como con un poquito, ya como que ya se empieza a notar el diseño. Entonces, aquí vamos a marcar. Entonces, como les venía contando, es una pintura iridicente, es decir, que tiene como unos pequeñas lucecitas chiquitas que nos dan unos brillos, y eso lo que logra es que tenga mucho más adherencia en las telas oscuras. Por eso es tan fácil pintar. Realmente, con la pintura Galaxy. Recuerden que la encuentran en Galaxy como color teco, solo que Galaxy es, digamos que es la referencia para que la consigan así como iridicente. Entonces, el nombre es Galaxy. Bueno, yo aquí ya empecé a marcar mi diseño, acá ya tengo una. La vamos a marcar tantas veces como necesitemos. Entonces, de repente, yo acá la marqué una, dos, pero esta dos acá me da la vuelta y una tercera acá en la parte de atrás. Entonces, tres veces esta flor de bolitas. Bueno, listo. Entonces tendríamos esta florecita de bolitas por este lado. Entonces, también vamos a marcar, según la necesidad, yo acá lo que hice fue saturar de alguna manera, deje espacios muy pequeños, abiertos, para que se dejara ver el diseño y pues sobre negro pues obviamente se va a ver mucho más. Pero, ustedes pueden de pronto inclusive cambiar los colores. Bueno, eso es a gusto. Vamos a seguir marcando con el Galaxy amarillo. Vamos a seguir marcando con el Galaxy amarillo acá. Aquí yo voy a marcar para para trabajar la flor azul. En este caso voy a trabajar la cayena mediana. Entonces, lo mismo. Acá yo la, yo voy a hacer un segmento de la chaqueta para que entiendan que veníamos haciendo. Entonces, trabajamos una florecita de este lado, otra florecita acá que me da la vuelta y una de repente en la parte de atrás. Entonces, casi que estamos trabajando por diseño tres, tres veces. Repetimos tres veces el diseño. Bueno, entonces aquí tendríamos también estas pinceladas que se ven aquí arriba y esas las vamos a hacer en Galaxy Lila. Entonces las voy a marcar acá, donde voy a, voy a marcarlas también con un poco de de Galaxy amarillo. No he cambiado, ni siquiera he tenido que cargar mucho, con un poquito es suficiente. No necesitamos saturar mucho. Mojamos la esponja o la del poncedor, descargamos y simplemente frotamos. No necesitamos que nos quede muy exceso, con mucho exceso, porque pues se nos va a ver demasiado fuerte. Bueno, ya una vez tenemos esto, entonces, ¿qué nos haría falta? Estas que se ven aquí, que realmente no vienen pintadas con la base de Galaxy, sino ya son detalles que ya luego les voy a explicar. Pero también vamos a marcar el diseño. Es importante que me diseñen todo. Es la primera etapa, entonces recuerden, marcamos con Galaxy amarillo, en este caso, suavemente, con ayuda de un ponciador. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer paso. Entonces ya una vez tenemos este procedimiento listo, nos vamos a disponer a pintar. Entonces como les venía diciendo, muchas gracias, se hace como, se pinta con un rodillo, o se pinta con, se pinta con un ponciador, directamente el stencil cargado con el color. Pero en este caso, lo hicimos diseñado y pincelado, para que podamos tener más control sobre el diseño. El amarillo lo apliqué con el ánimo de que no nos compitiera mucho con los colores que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, que es mucho más suave que el resto. Entonces es importante que no utilicemos colores tan fuertes ni tan contrastados. El amarillo casi que funciona siempre. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar pinceles deluxe 6, ¿sí? Bueno, entonces para, para, vamos a utilizar el deluxe 6, el número 8, plano. Entonces, vamos a ver, acá, aquí queremos, vamos a empezar a pintar entonces una de las florecitas, entonces la florecita de bolitas. Fíjense que acá solamente, casi que con una mano, ya nos queda resuelto el color. En este, en este prototipo yo decidí que se viera un poco más intenso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen de dos a tres manos, les va a quedar mucho más concentrado el color. O sea, no se les va a ver absolutamente nada de poro. Entonces, aquí, pero ya, si quisieran, por ejemplo, hacerlo simplemente con uno, con uno es suficiente. Pero acá yo, ya escogí que, dos manos para que nos quiera un poquito más, más potente el color. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la mecánica. Vamos a pintar pétalo por pétalo. Entonces, esta pintura es a base de agua, pueden limpiar sus pinceles perfectamente, no les pasa nada. pero, tiene una adherencia supremamente fuerte. Se nos adhiere muy bien a la superficie. Es importante también termofijarla. Ahora les vamos a explicar cuando ya esté mucho más evolucionada. pero es importante termofijarla, es decir, ponerle planchita en la parte de arriba directamente, unos cinco minutos para que se nos adhiera mucho más, se nos fije. Y ya después de esto, ustedes, perfecto, pueden lavar la prenda y no les va a pasar absolutamente nada. tenemos varios colores de galaxy, tenemos básicos. Bueno, aquí ya tendríamos parte de nuestros pétalos. El ejercicio realmente es muy mecánico, o sea, ustedes podrían pasarse una tarde haciendo la chequera, no, realmente tampoco una tarde, es muy rápida de hacer, pero pues, para que les quede así muy muy pareja, muy bonita, muy contorneada, muy pulida, se pueden tomar el tiempo que quieran. Bueno, entonces aquí tendríamos, esto entonces lo vamos a repetir, esto lo vamos a repetir en las otras tres florecitas, recuerden que por flor o por diseño, vamos a marcar las, bueno, aquí ya tendríamos, acá yo me acabo de dar cuenta de algo y es que me hizo falta marcar una de las hojas, voy a, voy a pausar un poco el tema de rellenar, voy a marcar la hoja exótica que nos hacía falta, entonces esta hoja exótica no la marqué, la vamos a marcar de este lado, una punta, recuerden, como estamos trabajando los dos, tanto la parte frontal como la parte de atrás, entonces podemos estar marcando la hoja con diferentes movimientos o los diseños, entonces aquí todavía me queda algo de pintura, vamos a terminar de marcar la hoja, listo, entonces aquí ya tendríamos resuelto todo el diseño, ahora sí, teniendo aquí ya los pétalos, entonces como les digo, si quieren repetir la operación, les voy a mostrar con solo pétala para que vean que si ponen un poco más de pintura, va a quedar mucho más concentrado, o sea, entre más pintura, más oscuro les va a quedar o más potente el color les va a quedar, si quieren una tonalidad más así como atenuada, lo pueden dejar con una mano, eso es a predilección, listo, tendríamos la primera etapa, o la primer diseño, perdón, que sería esta florecita de bolitas, seguimos entonces con otro color de galaxy, el azul, galaxy azul, este galaxy azul lo vamos a aplicar en donde, en la cayena mediana, entonces vamos a hacer el contorno acá de nuestra cayena, fíjense que el amarillo que tenemos de fondo, no afecta en nada el color que aplicamos arriba que es el azul, entonces, y de hecho también porque la concentración del pigmento de la pintura de hecho, nos soluciona ya el hecho de que no nos afecta de todo si el color si el color es así, bueno, aquí vamos a marcar la florecita, esta es una cayena, recuerden, una cayena mediana, también tenemos una cayena grande, si quisieran solamente hacer cayenas, el diseño que quieran, aquí, vamos a marcar de la pintura, Gracias. Disculpenme si no hablo mucho hoy, pero les voy a ir explicando de a poco. Bueno, entonces aquí tendríamos la cayena azul. Vamos entonces con Galaxy Verde Ácido. Y vamos a pintar la hoja. Acá, el corte. Con una mano es suficiente. Gracias. Aquí nos vamos con el lila para hacer las pinceladas. Continuamos con el mismo pincel. Acá. De pronto nos podríamos ir con uno redondo. Recuerden que estamos trabajando de luz número 6. No es de luz 6. Y vamos a trabajar en el número 5 redondo. Acá. Vamos a hacer dos de los diseños. Recuerden que estamos trabajando en el stencil de pincelada media. Acá. Si queremos más potente la pintura ponemos dos manos. Acá. Acá. Aplicando un poquito de Galaxy Amarillo en el centro de la flor azul. Y... Un poquito también de Galaxy Verde en el centro de la flor de bolitas. Este es un verde ácido, recuerden. El mismo en la hoja. Bueno. Ya teniendo esto, entonces, vamos a rellenar absolutamente toda la manga. Ahora, solamente decidimos trabajar como una manga para que no nos quede muy saturada. Entonces, digamos que es solamente la manga por todo lado. Ya tenemos aquí el diseño. La pintura muy bien, muy, muy bien seca. Y la vamos a planchar. Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo acá tengo un pasito más adelantado. Les voy a explicar acá por cuestión de tiempo. Entonces, ya tengo el paso más adelantado. Así les debe quedar. ¿Sí? Así. Sí, casi que el diseño. ¿Bien? Entonces, el diseño debe quedar tanto en la manga completamente como en esta parte. Ya planchado. Ya planchado. Ya planchado. Vamos a empezar entonces. Ya cuando tengamos la pintura totalmente seca, planchamos muy bien. Y vamos a aplicar el glitteré. Con el glitteré, recuerden que vamos a... Con el glitteré, recuerden que vamos a... Con el glitteré, recuerden que vamos a... Vamos a aplicar el foil y la escarcha. ¿Sí? Acá pueden hacerlo de dos maneras. Pueden aplicar primero la parte en donde va a ir el foil. Es decir, en donde va el volumen. Es decir, acá en estas partes centrales. Ya les voy explicando de dos. Dejan secar y aplicar el foil. ¿Sí? Después hacen lo mismo con la escarcha. Entonces, aplican el glitteré, dejan secar y luego aplican la escarcha. Es decir, hacemos dos etapas entre secado y secado. Podrían hacerlo también como lo voy a hacer el día de hoy, que es en simultáneo. Es decir, trabajamos el foil con mucho cuidado de no pasarnos en la parte de la escarcha. Y luego aplicamos la escarcha, pero sin dejar secar el... Dejarse entre secado y secado. Entonces, vamos a empezar a hacer... Esto ya está planchado, ¿no? Vamos a hacer entonces el ejercicio. Glitteré tiene su boquilla perfectamente. Y vamos a empezar a hacer como un grabado. Unas pequeñas líneas. En los pétalos. Y unos pequeños puntos. Acá. Así van a ser los diseños de las florecitas de bolitas. Acá. 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 O procedimiento es muy sencillo. como lo vamos a hacer de pronto generoso el producto no es pincelado sino un boquillado nos va a quedar un volumen un realce acá bien ya terminado esto vamos a hacer exactamente la misma operación con la calle puntitos divisiones de los pétalos y aquí nos vamos con en la textura acá vamos a hacer lo mismo con la hoja nervadura central las laterales no tiene que ser una línea tan perfecta ni tan continua puede ser intermitente siguiendo obviamente el lenguaje que tiene el stencil nos vamos a concentrar primero en lo que les digo las primeras líneas son las líneas que vamos a trabajar con el folio más como unas líneas como si estuviésemos vamos a hacer un bordado acá un poquito muy bien también vamos a hacer esta que sería la marca del helecho de pronto no la notan mucho pero vamos a hacer aquí la nervadura el tallo y acá entonces no es que vayamos a rellenar en la totalidad la hoja del helecho sino que vamos a hacer como unos pequeños puntos o un arrastre con la misma boquilla bueno entonces ya tendríamos el segundo proceso que es la aplicación de glittered recuerden este glittered es para tela es un pegante textil y nos funciona para pegar escarcha o fol que es lo que vamos a hacer ahora entonces aquí ya tendríamos esta esta otra etapa entonces ¿qué más vamos a hacer con el glittered? con el glittered vamos a terminar de diseñar para poder trabajar todo lo que es el brillo el volumen y la luz entonces en las puntas de las flores entonces aquí no vamos a hacer líneas vamos a hacer unos pequeños puntos unos pequeños detalles que nos van a lograr subir es lo que les digo como una luz adicional la chaqueta se llama tres brillos porque vamos a trabajar tres brillos diferentes ya trabajamos el primero que es el galaxy que recuerden que es la pintura que aplicamos de base el segundo brillo es el brillo del foil que recuerden que es en papel textil también no le pasa nada a la prenda entonces es un papel brillante y el tercer brillo sería el escarcho ultra metálico que es supremamente linda y es brillante entonces aquí unos pequeños puntos para entender que hicimos en esta sección que tenemos aquí bueno en este perdón en este también funcionaría de la misma manera un poquito de brillo y también adicional a esto vamos a componer un poco como unos tallos unos tallos que tienen estas florecitas entonces aquí digamos que puede jugar un poco podría ser algo así bueno entonces ya una vez tenemos diseñado todo esto recuerden el glitter lo vamos a dejar secar muy bien porque primero vamos a aplicar vamos a aplicar el foil y segundo vamos a aplicar a manera de lame la escarcha listo entonces es importante que entonces esté muy 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 seco el glitter bueno entonces yo aquí ya tengo un proceso más adelantado aún yo ya les voy a explicar voy a quitar esto por acá y ya tengo el proceso totalmente seco 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 listo entonces tendríamos ya seco el glitter mordiente primero transparente mordiente ustedes van a sentir que se va a sentir pegajoso y entonces vamos entonces ahora sí a la magia al brillo nos vamos con el foil entonces foil azul rojo verde y violeta por aquí yo tengo unas tijeras vamos entonces a sacar por ejemplo el primer color el primer color que sería el azul bueno aquí están acercando un disum no funciona igual vamos a sacar por acá gracias por acá vamos a sacar un pedacito de foil azul es importante que tengan cuidado porque no lo vamos a poner en la totalidad sino en la parte de la rayita recuerden que hicimos dos grabados unos rayitas a manera de rayitas y otro que son como unos puntos que esos son exclusivos para las cartas listo bueno entonces aquí pedacitos pequeños para que podamos controlar más el material si lo hacemos muy grande entonces la hoja nos va a caer y de pronto vamos a tener lío entonces aquí flor azul foil azul entonces el color del papel arriba el color azul arriba y vamos a apoyar con fuerza controlando ya les digo el tema de pues nos vamos con todas las florecitas azules este centro este otro centro también recuerden que el papel se va pelando entonces en la parte así como peladita ya no van a no deben insistir mucho nos vamos con la parte donde tengamos más color aquí muy bien y otras florecitas para que yo tengo adelantadas esta parte también entonces recuerden el papel muy pequeñito para que puedan controlar la parte acá 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 muy bien listo una vez tenemos el azul entonces listo solucionado el azul nos vamos ahora con el violeta un pedacito pequeño también son unas ramitas y las florecitas de pincelada de rosa también en las rayas controlamos un poco acá también vamos a trabajar los tallos muy bien acá como el contorno que ya veníamos marcando entonces aquí aquí el trabajo que viene ahora solamente es el brillo que nos sienta que no le espera entonces frotamos muy bien para que nos frotamos muy bien con el dedo de pronto con algo durito para que nos salga el poco bueno ya una vez tenemos aquí esta parte nos falta una acá nos falta esta listo bueno ya teniendo esta parte nos vamos entonces con el siguiente color de foil foil verde ¿en dónde? en las hojitas en la hoja exótica ¿y dónde vamos a marcarlo? muy bien en los centros en las partes como de los centros recuerden las rayitas foil los puntos escarcha acá 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 por este lado fíjense que estoy marcando las en lo que son lo que serían las líneas o las nervaduras de la hoja miren si nos va quedando y si nos va viendo muy muy lindo ese brillo vamos con la última hoja que tenemos aquí una vez ustedes tienen ya el pegante el ejercicio viene siendo muy mecánico es decir solamente es tener el pegante seco y ya luego aplicar foil y la escarcha obviamente foil rojo nos vamos entonces las últimas flores que son las flores de bolitas aquí tendríamos entonces recuerden lo que son las rayas acá aquí esta parte ya ustedes tienen esto y es muy muy rápido pueden hacerlo sobre un pantalón sobre otro tipo de fibras de otros materiales queda perfecto bueno aquí ya tenemos terminando bueno acá algo importante que se me olvidó por ejemplo en esta parte y es que lanzamos esta parte también del centro son como unos pequeños puntos y es importante llegar hasta ahí acá acá muy bien acá me falta una no más una florecita de ese lado y tendríamos solucionado lo que sería la parte del trabajo de foil bueno entonces aquí ya dejamos toda esta parte de los foil vamos a dejar el foil por acá listo resuelto y vamos a finalizar un poco con con el color brillante entonces vamos a utilizar tres colores diferentes de escarchotra metálica pero son colores muy muy neutros ¿no? les vamos a utilizar este que sería el gol número 4 ese gol número 4 donde lo vamos a trabajar en las puntas de las florecitas azules entonces ya tenemos el pegante vamos a espolvorear esta técnica se llama lame recuerden que es aplicar la escarcha flotar con el dedo ya sobre el glitter seco fíjese que ya empieza a verse el brillo empieza a verse a notarse muy bien el brillo entonces este contraste sobre el negro queda supremamente lindo este es un escarcha textil no le pasa absolutamente nada a la pieza ya les voy a explicar el final de la A digamos que el sellamiento y el terminado de la misma prenda bueno entonces es muy mecánico es muy sencillo eso lo puede hacer cualquier persona acá frotamos fuerte que todo el pegante se termine sellando por decirlo así entonces acá esas florecitas azules este es decidí aplicar este porque viene siendo un poco más rojizo de los otros tonos que escogimos recuerden estamos utilizando escarcha ultra metálica este color es gold cuatro acá un poco bueno listo ya tendríamos resuelto esta escarcha ultra metálica nos iríamos entonces con otro tono que sería el dorado el dorado platino el dorado platino lo escogí para la parte de las hojas entonces las puntas que dejamos acuerden que dejamos dos texturas una de palitos que fue la que trabajamos con el foil y en este caso el pegante que queda aún abierto lo vamos a trabajar entonces con este color que es el dorado platino las hojas ustedes pueden aplicar la escarcha en la totalidad de las zonas que quieran y luego se pueden dedicar a hacer el proceso de la misma bueno aquí ya perfecto bueno tendríamos ya resuelto este tercer tono y el último tono que escogí para el resto para la parte sería el color champaña que es como un color rosado brillante entonces recuerden que el glitter debe estar totalmente seco para que puedan hacer la técnica del lamento entonces en el resto de pegante las ramitas que dejamos sin base de color de cosas es decir los helechos vamos a poner las flores rojitas es decir lo que nos hace falta las puntas de las de las pinceladas todo lo que nos queda pendiente lo vamos a aplicar con escarcha ultrametálica champaña vamos a frotar y empieza a aparecer pues como les digo la magia y ya casi como que terminamos de sellar todo la vamos a vamos a quitar excedente y van a ver como queda esta chaqueta linda es un pozo de elegante esto puesto pues como con algo muy básico queda perfecto aquí ya voy a poner esta manga de este lado para que vean que ya vamos a terminar el proyecto de día es muy sencillo aquí aplicamos con fuerza para que ya no nos quede el pegante abierto es decir no nos quede un pegante sin aplicar escarcha ni nada y bueno acá vamos a terminar resolviendo esta parte esta parte muy sencilla muy sencilla la técnica del día de hoy tres brillos galaxy de base foil en las en las partes de volumen y texturas y brillo y luz con las cartas metálicas yo acá voy a sacudir un poco para que vean como nos quedó la chaqueta perdón vamos a quitar el excedente con una brochita bueno vamos a sacar una brochita vamos a quitar el excedente toda esta escarcha la pueden recoger perfecto para otro trabajo y más que de repente no son colores tan contrastados son colores muy parecidos entonces nos funciona ahí perfecto bueno entonces vamos a recordar un poco el proceso para que lo tengan muy presente y ya les explico cómo vamos a finalizar bueno entonces aquí ya terminamos de sacar este excedente muy bien y entonces ¿qué vamos a hacer? ya tendríamos nuestra chaqueta vamos entonces a aplicar este que es nuestro sellador para escarcha entero ¿sí? este producto lo que va a hacer es una protección muy importante a la escarcha entonces ya igual la escarcha no se nos va a caer porque igual es una escarcha textil ¿no? pero con este protector pues nos va a dar mucho más fuerza en nuestra en nuestro soporte entonces aún adicional en la parte de la escarcha si quieren también pueden frotar encima del follo ¿sí? aquí se pueden tomar un buen tiempo si quieren hacerlo con un pincel pequeñito para que se tomen todo el tiempo entonces aplica sobre todo el brillo la escarcha de sellador perdón el sellador para escarcha sobretele ya una vez tenemos esto entonces lo vamos a secar y vamos a terminar haciendo unos pequeños detalles con fashion gel fashion gel blanco ¿sí? entonces vamos a utilizar fashion gel blanco el fashion gel también es un es un es un producto textil entonces es un bordeador nos funciona tanto para tela como para otras superficies entonces vamos a hacer unos pequeños detalles de luz entonces en los centros de las flores ¿sí? y un poco en algunos de los tallos que escogí por aquí por acá bueno el literé nos dio textura este también nos va a dar textura porque es es bastante denso es espeso entonces nos va a dar como una textura y nos va a dar un poquito de luz entonces tanto en los centros en los centros de las flores como en algunos de los tallos que dejamos por allí hacemos como unos toquecitos así como si fuesen unas flores muy chiquitas listo bueno entonces este es el proyecto del día de hoy eh quiero hablarles un poquito de algunos pinceles antes de irme entonces tenemos aquí nuestra nueva línea de pinceles entonces todos son una línea o sea son nuestros nuevos pinceles y todos son una línea exclusiva y son de cerra natural entonces tenemos estos que son para hacer brocha seca perfectamente se llaman mix media eh y sirven mucho para trabajar sobre todo los esténciles para que no se nos vaya a desbordar la pintura bueno es perfecto es de cerra natural tenemos también estos pinceles moth que quienes trabajan el óleo bueno diferentes tipos de pintura acrílico acuarela saben que son perfectos para difuminar y para quitar el excedente de pintura entonces perfectos son también de cerra natural tenemos también el stipler que también nos funciona para hacer diferentes texturas también son de cerra natural eh tenemos esto esta línea también muy linda que también es de cerra natural y son perfectos para trabajar el óleo son vienen en diferentes lenguajes se llaman en la línea CRAF 8 entonces perfecto para trabajar esto y estos son los que trabajamos creo que la semana pasada que lo trabajamos para hacer desgrafiado pero también lo podemos trabajar para hacer para modelar realmente se llaman modeladores por esto porque podemos trabajar sobre masas diferentes masas entonces sobre papel maché sobre porcelán y crón sobre arcilla sobre lo que quieran pero también podemos hacer las texturas textiles que utilizamos que hicimos en la clase pasada bueno entonces esos serían nuestros pinceles muchas gracias por acompañarnos el día de hoy les ofrezco mil disculpas por el incidente espero les haya gustado y les voy a mostrar como quedó esta chaqueta igual a ustedes yo creo que les va a quedar mucho más lindo muchas gracias chau 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 ¡Gracias!